¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Y me tapa Bueno, así al menos este evento está bien para... Para sacarte el onice de quemar, ¿no? El onice de fuego Lo que pasa es que había jugado en el fuego ¡Hostia! Está el evento de las cazafantasmas ¡Gol! ¡Baste! Cazafantasmas Se ha ido, el cristiano Se ha enfadado Se ha enfadado Mira, aquí hay alguien ¡No! ¡Es un bot! Porque sabía que estaba yo detrás ¡Qué cabrones! Es que son la... ¡Oh, shit! No es la bot ¡Ay! ¡Ugh! ¡Que lo tenía detrás! ¿Dónde están? Me va a matar el mortero ¡Oh, sí lo veo! No tenía detrás y no lo veo No me he dado cuenta ¡Muere! ¡Dios! Me va súper raro el juego A mí La imagen, la imagen Sí, sí, sí Lo que yo te he dicho Yo no sé qué pasa Sí Me va como el culo Se juega súper incómodo con esto Si es que no sé No sé No lo tengo Sí, es que se ve como... No sé Eh... Pelos Hola, ¿qué haces? Pelos Pelos se ha unido Pelos ¿O qué haces? Se ve como turbio, ¿sabes? Al mover... A mí se ve como... Es raro Mira, sé que se ralentiza muchísimo No sé, no sé Me voy a quedar a pensar que es por la crisis No sé Por pesar Me queman No me quemes, Calvito No me quemes Calvito Me ha quemado No, no, ha sido No, ha sido Calvito 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 Voy a por ti Oh, cárcel Ande Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto ¿Cuándo ha hecho con el escudo? ¿En serio? ¿Qué asustos me has dado? Sixto Sixto, mira el serrano No Muérete, Carvito Atrás, atrás ¿Esto ya se está acabando? ¿Lol? Ah, claro, si llevamos... ¿Cuánto llevamos? No llevamos mucho No lo quemo Eh, ni idea, no sé Yo creo que no llevamos mucho 6 minutos ¿6 minutos? Pensaba que esto duraría más Ya va Esto es una minuta ¡Ay, que me quema! ¿Dónde está? ¿Eh? ¡Arde, mamón! Eso lo dice Marcus, ¿no? ¡Arde! ¡Ya está! Ojo de que rápido, ¿no? El evento más rápido Yo no sé Me da la sensación de que ha sido muy rápido Mira que me han dado el JMV y todo ¡Madre mía! ¡Madre mía! Por lo mal que se me da miel los llamas Bueno, pues esto ha sido el evento de esta semana Un poco... Bueno... A ver, no es de los peores, ¿eh? No Pero bueno, tampoco es gran cosa Para sacarte la medalla está muy bien, eso sí Correcto Bueno, pues nos despedimos ¡Ayo, ayo! ¡Chao, chao! ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡Adiós!